Hola, amigos, les he solicitado la hora de Alberto Plaza con Pachichi, que se venga por acá en la cabina y voy a encontrar la noche, a todos los que nos han dado y esperamos, a todos los que nos han dado y se van por acá en la cabina y se van por acá en la cabina y se van por acá en la cabina